Vamos a cantar una canción que yo creo que os va a venir muy bien porque es de Efecto Mariposa. ¿Os gusta Efecto Mariposa? Y es una canción que a mí me encanta porque me trae súper buenos recuerdos. Era un tema que ya ni escuchaba y volverlo a recordar y a cantar me ha gustado un montón. Un tema de pop rock español, suavito, muy dulce, se llama Por Quererte. Verlas aparecer en el escenario ya impresiona, a mí por lo menos ya me impresiona porque tienen una seguridad, una fuerza, no solo interpretando sino físicamente. Sí, 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 totalmente. Han empastado más o menos bien. Es verdad que cada una tiene vuestras cosillas, ¿no? Los aguditos, ¿no? Del estribillo, ¿no? El agudo. Te decía un truquito que está muy bien. Cuando lo vayas a decir, coge aire, que grites y coge... Respida con la boca y haces el... ¿Vale? Y le das fuerte, ¿vale? Y aunque grites, moré con la mía. Muy bien. Ella tiene mucho nivel y canta súper bien y yo creo que es muy difícil competir con ella y pasar de paso. Pero no sabías que tu amor es contiga la soledad. Esta canción va de un desequilibrio emocional debido a un amor. Y yo lo que necesito es que transmitáis ese desequilibrio emocional. ¿Vale? Entonces os voy a proponer una cosa. Vais a cantar el estribillo a la pata coja. A la pata coja. Por tenerte, por quererte, quererte. Venga, venga, vea, cantando, cantando. Con respecto a Lucía, yo creo que puedo subir un poco más alto el tono y eso yo creo que es lo que tengo a mi favor. Para este duelo voy a moverme más y voy a hacer las cosas con más pasión, como me dijo Merche. ¿Es fácil cantar desequilibrada? No. Ese desequilibrio que habéis sentido es el que tenéis que transmitir con la letra. En este duelo no voy a dejar indiferente a nadie. Él sabe, voy a demostrar en el escenario quién es la verdadera María José. Las dos siguientes concursantes piensan enamorarnos con sus sonrisas como lo han hecho hasta ahora. Desde Yes Cat llega la concursante, la chica más alta de Fenómeno Fan. Y desde Carmona, la chica a la que un búho le anunció que era concursante. Van a cantar una canción de Efecto Mariposa que se llama Por Quererte. Que empiece el duelo entre Lucía y María José. Por creer, por confiarme, por seguirte voy sin dirección. Sé que nuestro camino hoy se parte en dos. Por el amor que no compartes, por el valor al que no guardo rencor. Ahora siento que llego tarde a tu corazón. Siento que nunca te he conocido, lo extraño es que vuelvo a caer. Me duele estar sola, me duele ir contigo y perderte es perderme después. Por tenerte, por querer y quererte, dejé de lado todo lo que sentía. Yo no sabía que tu amor estondría la soledad. Y aunque grites, morena mía, desde esta orilla no escucho tu voz. No sé quién eres, no sé quién soy, no sé quién soy. Por callar, por no dañarte y no saber en vez de indirección. ¿Por qué me dices esas cosas que me duelen? ¿Por qué maldices al amor? Nada es lo que sueles decir, yo todo te lo quiero contar. Nada nos espera después, solo soledad. Siento que nunca te he conocido, lo extraño es que vuelvo a caer. Me duele estar sola, me duele contigo y perderte es perderme después. Por tenerte, por querer y quererte, dejé de lado todo lo que sentía. Yo no sabía que tu amor escondía la soledad. Y aunque grites, morena mía, desde esta orilla no escucho tu voz. No sé quién eres, no sé quién soy. Por tenerte, por tenerte, por querer y quererte, dejé de lado todo lo que sentía. Yo no sabía que tu amor escondía la soledad. Y aunque grites, morena mía, desde esta orilla no escucho tu voz. No sé quién eres, no sé quién soy. Por tenerte, por querer y quererte, dejé de lado todo lo que sentía. Yo no sabía que tu amor escondía la soledad. Y aunque grites, morena mía, desde esta orilla no escucho tu voz. No sé quién eres, no sé quién soy. No sé quién soy. Buenas noches. Buenas noches, Lucía, María José, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Os la habéis pasado muy bien, ¿eh? Sí, súper bien. Se os nota mucho en la sonrisita que tenéis. A ver, Lucía. La primera vez que te escuchamos, te dijimos, entre otras cosas, que te faltaba un poquito de pasión, de emoción, de sentimiento. ¿Tú crees que hoy sí se lo has puesto? Creo que sí. ¿Sí? ¿Lo has dado todo? Sí. ¿Sí? María José, a ti te dijimos también, entre otras cosas, hicimos hincapié en que cuidaras tus movimientos. Sobre todo, que te hubieran sentido. ¿Crees que hoy lo has conseguido? Yo creo que sí, que con el baile sí. ¿Tenéis ganas de saber qué opina el jurado fan? Sí, muchísimo. Yo me muero. Pues vamos a ir. A ver, chicas, ¿por dónde se mueven, cómo se mueven los de la grada fan, los chicos de la grada, los niños y las niñas de la grada fan? Ya sabéis, Lucía, pulsador rojo, María José, el azul, atención, no corráis. Tres, dos, uno, ya. Dios. Atención, chicas, porque ya estaban los últimos ya votando. Lucía, 23, María José, 27. Madre mía, súper ajustado también. Súper ajustado. Están los duos hoy, los duelos, ¿verdad? Están súper, súper ajustados. Están todos muy, muy igualados. Vosotras tenéis unas voces muy bonitas, muy poperas, que me encantan y muy diferentes a la vez. Pero creo que Efecto Mariposa, si os ha escuchado alguno de sus componentes, estarán diciendo, han clavado nuestro tema. Lo habéis hecho muy bonito las dos. De verdad, enhorabuena. Gracias. Yo, Merche, me he olvidado que estaba en Fenómeno Fan, me he olvidado que estaba en la fase de los duelos, solo me he dedicado a cantar, a pasármelo bien con vosotros, porque habéis transmitido eso, ¿no? El buen rollo, el disfrutar cantando, y eso es lo más importante. Y estaban conjuntas las dos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Una cosa hecha ya... Aunque ha habido un momento ahí, que os habéis como... Ha habido un momento, alguien se ha olvidado de la letra, o no ha entrado cuando debía... ¿Pensáis que no nos ha encontrado? Que había un puente musical y las dos, pero les ha pasado las dos, Jaime, yo creo que... Mira cómo se ríen, mira cómo se ríen. Había un puente y las dos habéis saltado, y os habéis quedado ahí cortados, habéis mirado así como diciendo, igual no se han dado cuenta, pero sí. Bueno, vamos allá, ¿no? Habéis estado las dos. Magnífica. Es que si hoy se va alguna, tiene la opción de la repesca, así que, por favor, no ponedse tristes, porque tenemos esa opción, ¿vale? Pase lo que pase. Mis cinco puntos... Van para... María José. Muchas gracias. Bueno, es muy complicado porque es verdad que estáis muy a la par. Yo tengo que pensar también en la evolución, en lo que se ha ofrecido de más en el escenario, en cómo se ha crecido, en la alegría de la canción y en la alegría que se ha aportado. Por estas razones, porque creo que ha crecido más y se ha encargado de evolucionar más rápidamente, yo creo que mis cinco puntos en positivo van a ir para... ¡Lucía! Ahora está en tus manos. Ya, Merche, ya. Ahora está en tus manos. Y tú te vengas, ¿no? Ahora está en tus manos. Y ya te veo regocijándote tú en... En mi sufrimiento, en mi desgracia. ¡Guau, guau, guau! Y ahora me toca a mí decidir entre estas dos pedazos de cantantes. Es verdad. Vamos a ver. Siendo las dos cantantes estupendas, insisto, las voces más poperas y que a mí me vuelven loca de este programa... ¡Ay, ay, ay! Tengo que decidirme por una. ¡Qué complicado! A ver, por todas las cosas bonitas que me transmite con esa sonrisa eterna que para mí es importantísimo, le doy mis cinco puntos en esta ocasión a Lucía. Por tanto... Por uno. Por uno, por uno. Es que la diferencia... Muchas gracias. Os habéis quedado a un punto. Es que estáis súper, súper igualadas. Lucía, ¿qué te digo? Muchas gracias. Que no dejes de sonreír. ¡Que continúas en Fenómeno Fá! ¡Fá! 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 María López. ¡Preciosa! Que tienes una risa también. ¡Preciosa! Muchas gracias. Sabes perfectamente que hoy contáis con la posibilidad, bueno, hoy en todos los duelos, la posibilidad de ser repescado al final del programa. ¿Con qué nos convencería? Dinos algo que nos deje a todos deseando después apostar por ti. Yo creo que debería de continuar en Fenómeno Fá! porque quiero que la música forme parte de mi vida y quiero seguir aprendiendo y este es el sitio. Perfecto. Mira, has empezado el camino y estás preciosa. María José, has empezado el camino. Cantas de maravilla, eres joven, tienes talento, lo tienes todo. Este es el principio de una gran historia. No me llores y prepárate para escribirla de maravilla. Suerte después, bonita. ¡Vámonos! ¡Enhorabuena!